Menciona a jueces, a fiscales y tácitamente a los periodistas, porque de alguna manera nosotros tendríamos que revelar cuál fue nuestra fuente para que ese fiscal o ese juez pueda ser sancionado, según lo que menciona, según lo que señala esta ley, la llamada Ley Mordaza. Al respecto, vamos a conversar con Andrés Calderón, que es profesor universitario y autor del libro Política versus Prensa. Es abogado y también periodista. Vamos a conversar al respecto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido a Latina Noticias, edición del mediodía. ¿Cuán importante es guardar o reservar los datos de una pesquisa versus poder difundir algunos datos que puedan dar luces a la ciudadanía de qué es lo que se está investigando o por qué una autoridad está siendo investigada? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Gracias por la invitación. Creo que tu pregunta ayuda a entender un poco cuál es la entraña verdadera de este proyecto de ley. Porque la regla general no es el secreto de cualquier investigación penal o de cualquier proceso penal. La regla general está prevista en la Constitución, es la publicidad de los procesos. Por supuesto que estos procesos, con mayor razón cuando involucran a funcionarios públicos. Y la excepción es la reserva por una razón muy específica. Cuando la divulgación de cierta información pueda perjudicar el avance de las investigaciones. Por ejemplo, si es que se filtrara que un fiscal va a allanar una vivienda o se filtrara que se va a pedir a un juez que se intervenga el teléfono celular de un investigado. Esas son investigaciones que por su naturaleza tienen que ser reservadas porque de lo contrario se perjudicaría el objetivo de ellas. No sucede así cuando estamos hablando sobre información de acciones que ya se realizaron, declaraciones que ya realizó un testigo o un colaborador. Un colaborador, por ejemplo, eficaz que él mismo ha renunciado a el secreto de su identidad porque cree que esto es más relevante para que el público tenga un mayor conocimiento y fiscalización sobre la veracidad de sus afirmaciones. Entonces, si es que la publicidad es la regla y la reserva es el secreto, no tiene verdadero asidero este proyecto de ley que busca penalizar cualquier divulgación de toda información que forme parte de una investigación penal. Lo que se quiere en el fondo es otra cosa. Y ahorita podemos conversar de cuál es la verdadera finalidad detrás de esta iniciativa del Ejecutivo, que lo que está haciendo en última instancia es quitarle el derecho a informarse a los ciudadanos sobre investigaciones que revisten alto interés público. Claro, muchas personas, muchos especialistas incluso han señalado que esta es una ley, esta propuesta es una ley con nombre propio. Sí, y la verdad es que hay que tener mucha memoria. No es la primera vez que hay una iniciativa legislativa que busca penalizar la difusión de información cuando aquello que se está divulgando es incómodo para un político. Ahorita tenemos el caso de Pedro Castillo. Claramente esta norma sale cuando empiezan a divulgarse avances de las pesquisas de los casos que involucran al gobierno, específicamente al ex ministro y fugado Juan Silva. Hace, curiosamente, hace cuatro años, hubo una iniciativa similar, aunque quizás no tan grave, y fue impulsada por el entonces congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, y yo narro estos sucesos en el libro que escribí, Política vs. Prensa, motivado porque empiezan a salir los audios de los cuellos blancos del puerto, y que empiezan a involucrar tanto actores políticos a la fuerza número uno, como también a integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. En esa ocasión, el proyecto de Héctor Becerril, que es el 466-2018, para quienes estén interesados, buscaba castigar a fiscales con la destitución o la suspensión cuando se filtra la información. Y también ponía una regla general, todo lo que se investiga es reservado, sin ningún tipo de excepciones, sin ningún tipo de distinción de cuándo realmente había una afectación a la investigación. El gobierno de Pedro Castillo ha dado un paso cantado más allá, ha dicho, ya no solamente vamos a castigar administrativamente a fiscales o a jueces, sino que vamos a sancionarnos penalmente, y eso además podría traer cola, porque podría terminar involucrando a quienes divulgan esta información, como son los periodistas, como, o como testigos, o quizás, por un, digamos, si es que hay una interpretación amplia de ese artículo que se propone, quizás como cómplices o instigadores de esa difusión prohibida de información sobre investigaciones penales. Claro, ¿cuánto daño le hace esto al periodismo de investigación? Usted no solamente es abogado, también es periodista, y sabe la importancia que tienen estos datos que pueden ser filtrados de alguna manera, a los que pueden tener acceso los periodistas de investigación por sus largos años de trayectoria, por esa cercanía, quizás, o la confianza que pueden inspirar en una autoridad que viene investigando un caso de relevancia, de trascendencia nacional. Sí, hay dos formas muy claras a las cuales se va a afectar al periodismo de investigación si es que esta iniciativa prospera. La primera es que, como se está penalizando directamente a las fuentes de información, que pueden ser fiscales, auxiliares jurisdiccionales, jueces, pero también pueden ser abogados de los investigados, los mismos investigados, testigos, cualquier parte del proceso, como a ellos se les castiga, ellos ya no van a querer hablar con periodistas, porque saben que ahora están en la picota, ahora se les podría venir una sanción de cárcel. Y además, porque eventualmente, imagínense que a un periodista lo citan a ese proceso penal y que quieran forzar lo que revele esa fuente de información, va a generar una situación de desconfianza entre fuente y periodista para proteger la identidad, que es algo sagrado, cualquier periodista de investigación sabe que la reserva de sus fuentes es uno de los espacios irreductibles que deben proteger. Y la segunda forma es si es que al periodista mismo lo quieren involucrar en el proceso como cómplice o instigador de esta difusión de información que ahora está penalizada. Y esto es algo que lamentablemente es muy improbable. Claro, de lo cual se desprende o se desprendería también una sanción a los periodistas, que no señala esta ley con letra A incluida. Sí, creo que la vaguedad de esta norma y la amplitud por tratar de cubrir la penalización de cualquier divulgación de toda información y poner el agravante de que si es que esta información se divulga por medios de comunicación, la pena se aumenta hasta cuatro años de cárcel, hace pensar que la inspiración verdadera está castigada a la sola difusión de información. Y eso nos trae finalmente al verdadero objetivo de esta iniciativa. El verdadero objetivo de esta iniciativa no es cuidar la investigación. De lo contrario, se hubieran tomado otras medidas para asegurar la eficacia de la investigación. El objetivo de esta medida es que el público no se entere, a través de los medios de comunicación masivas, sobre las investigaciones penales, aun cuando éstas tengan relevancia pública. Claro, y justamente se envía o se prepara este proyecto de ley, se envía al Congreso en momentos claves, cruciales, de una investigación que tiene por objeto a ministros o ex ministros de Estado, el señor Juan Silva, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, que sigue prófugo al presidente de la República, que también está inmerso en esta investigación, que sería el cabecilla de esta organización criminal, según lo que ha señalado la Fiscalía. Y en estos momentos justamente también se ha elegido este equipo especial contra la corrupción del poder. Lo encabeza la señora Marita Barreto. Y si bien es cierto, ella no va a tener a cargo con su equipo la investigación contra el presidente de la República, sí a autoridades como el señor Juan Silva. Sí, creo que todo el contexto nos ayuda a entender las verdaderas motivaciones detrás de esta iniciativa peligrosas en una época en la que vemos que los ataques contra el ejercicio de la prensa vienen desde diversos frentes. Y ahí incluso se intenta justificar estos ataques, algunos del Congreso, más fuertemente del Ejecutivo, y recientemente de ciudadanos, como hemos visto en el caso del equipo de periodistas de Cuarto Poder. Se intenta justificar bajo una especie de crítica a la prensa que, por supuesto, es bienvenida. Y en el libro yo justamente planteo muchas críticas a la prensa. Pero eso de ninguna manera puede justificar, eliminar por completo estas libertades fundamentales en un Estado democrático. No puedes penalizar la difusión de información relevante, no puedes agredir a equipos de prensa, porque de lo contrario nos quedamos sin ningún tipo de control ciudadano de los asuntos públicos y de la función pública. Yo le doy referencia a este equipo especial contra la corrupción del poder porque se viene un trabajo bastante delicado el que tiene la fiscal Marita Barreto y su equipo. Lo puedes decir, los dardos caerían directamente a ellos, a los que están investigando, a los poderosos de nuestro país, a las autoridades de nuestro país. Y sí, en efecto, usted nos señala su libro Política versus Prensa, que lo tengo aquí, de Andrés Calderón, una relación tóxica en tiempos convulsionados. Y en efecto, desde la campaña electoral del año pasado, desde el 2021, se vienen visualizando, se vienen escuchando estos enfrentamientos, o mejor dicho, hostigamientos, desde los candidatos, en ese momento era candidato el señor Pedro Castillo, candidato de Perú Libre, hacia los periodistas. Usted hace un recuento, y bien lo señalaba, haciendo alusión también a lo ocurrido, a la retención de los ronderos hacia los periodistas de Cuarto Poder. Sí, lamentablemente es un derrotero que, digamos, que se explica un poco por la actitud durante la segunda vuelta electoral, durante la campaña. Desde ese momento, Pedro Castillo y Perú Libre ya habían tenido proclamas bastante estigmatizantes contra los medios de comunicación. Ese tipo de proclamas, en las que un presidente ataca frecuentemente a los medios de comunicación y trata de deslegitimarlos, más allá de cualquier crítica que pueda haber, han sido condenadas previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se ha dicho específicamente que los altos funcionarios públicos no pueden hacer este tipo de expresiones que terminan deslegitimando la tarea de la prensa. Lo que ha ocurrido ayer es gravísimo porque claramente se nota que hay un ataque contra la libertad de expresión con una finalidad política. No solamente los ronderos han privado de la... Este grupo privó de la libertad personal a los reporteros de este canal, sino que además los obligaron a leer una proclama en defensa del gobierno y haciéndoles pedir perdón a los medios de comunicación, específicamente a ese programa, por notas que habían sacado contra la familia del presidente. Eso de allí es una coacción inaceptable desde cualquier tipo de punto de vista, sobre todo en una sociedad que se precie por respetar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero no es un hecho aislado, no es un hecho unívoco. Lamentablemente se trata de la consecuencia final de una narrativa y una serie de hechos que han venido debilitando y tratando de deslegitimar a la prensa desde la perspectiva ciudadana que se manifiesta ahora con actos de violencia directo. Si no es que no se pone un alto en este momento, la siguiente manifestación que vamos a tener que lamentar va a ser ya la de una tragedia. Ahora, claro, lo que nos señala es bastante importante, interesante porque desde la campaña electoral, es decir, desde antes de que sea presidente, Pedro Castillo ya tenía estos discursos públicos en los mítines. Justamente allí hacía alusión a un trabajo desmedido desmedido de la prensa peruana, no le gustaban las preguntas incómodas y todo el tiempo eran ataques constantes e insultos como esta famosa palabra que les encanta decir, mermeleros. Sin embargo, ahora el presidente de la República ha cambiado un poquito su discurso. En la última semana, en realidad, ahora solamente se acerca o mejor dicho, se acerca ya a la prensa, agradece por el trabajo realizado, incluso lo ha hecho a través de las redes sociales en esta oportunidad, ha exigido una investigación por lo ocurrido con nuestros colegas siendo víctimas de los ronderos de esta zona de Cajamarca. ¿A usted qué le parece esta actitud que está teniendo el presidente de la República? ¿Es coherente con lo que ha señalado durante todo este tiempo? ¿Cuál es su análisis al respecto para concluir con la entrevista? Creo que está saliendo del paso, ¿no? Frente, tanto por el tiempo que le tomó hacer ese comunicado a través de Twitter como también por lo tenue que es. Si es que un funcionario, el más alto funcionario del Estado, ha tenido un discurso sostenidamente hostil contra la prensa y luego se produce un ataque violento, debería él asumir su responsabilidad y enmendar de esa misma magnitud sus expresiones. Él tendría que haber dicho algo así como dejemos de hostilizar a la prensa más allá de las críticas que pueda haber a su trabajo. La violencia jamás es el camino e invoco a cualquier ciudadano que por favor respeten el trabajo de los periodistas. Una expresión de esa naturaleza haría mucho para bajar un poco el nivel de hostilidad y temperatura al que se está llegando cada vez que enfrentamos este tipo de situaciones tan peligrosas. Creo que se ha quedado demasiado corto y ha sido demasiado tardía la reacción del presidente y desde mi punto de vista refleja que en realidad no está convencido del respeto del verdadero respeto al trabajo de una prensa que ciertamente va a ser incómoda. Así es, la prensa tiene que ser incómoda en realidad ese es nuestro trabajo y creo que no solamente los periodistas lo decimos o rechazamos lo ocurrido con nuestros colegas la ciudadanía en general tendría que rechazar también esto que ha sido una retención a nuestros equipos o a los equipos de los medios de comunicación cuando han querido realizar su trabajo de investigación. Este es su libro Política versus Prensa Andrés Calderón le hago entonces le doy unos minutos para que pueda usted invitar a las personas a que puedan leer y releer partes episodios que son importantes en nuestra historia para tener en cuenta cuán necesaria es la libertad de expresión la libertad de prensa para una democracia. Muchas gracias Lourdes en realidad reitero la invitación creo que es una buena forma de recuperar y tener memoria con relación a esta relación hostil para también sirva para que los medios de comunicación y periodistas hagamos una autocrítica respecto de nuestra labor específicamente durante la segunda vuelta electoral y recuperar de esta manera la confianza de la ciudadanía porque de lo contrario va a seguir la prensa expuesta al debilitamiento y a los ataques institucionales o físicos respecto de aquellos actores que obviamente no quieren estar bajo la luz de periodistas de investigación o de personas que simplemente quieren expresarse críticamente contra quienes tienen poder muchas gracias por habernos atendido aquí en la tienda noticias edición del mediodía vamos a continuar ahora amigos con más noticias porque